Mi nombre es Irma Serrano y soy presidenta de la asociación por un cargo sin discriminación. Y quiero contarles que este año estamos en marquilla de flaco, ya que cumplimos 15 años de lucha constante en contra de la discriminación y por la igualdad. Y queremos invitarlos al evento que tendremos el 10 de junio a partir de las 5 de la tarde. Y queremos invitarlos. Es por ello que estamos aquí con sus compañeros del comité organizador para darnos más detalles para acertar este evento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Azalea Canao y voy a hacerles la propia invitación para participar y apoyarnos en nuestra finciada marcha del Orgullo Gay de Ciudad del Carmen. El evento se organiza el día 10 de junio a partir de las 4 de la tarde. El punto de definición de nuestra marcha es la Avenida Concordia del Gimnasio Universitario. Para posteriormente avanzar a la calle 56, llegando a la plenargorita del Camarón. Dirigirnos al parque del Cuauhtémoc, bajar toda la 31 y finalizar en el maricón de la ciudad. Recuerden, amigos, que al utilizar nuestra marcha tendremos un evento concretamente espectacular en nuestro maricón. Esta marcha está organizada por un gran sin discriminación 2018. Aguamarina, y para mí es un placer poder presentar a los reyes del Orgullo Gay de 2018. Topacio, real, y también Topacio, días de innovación para ustedes. Hola, buenas noches. En el maricón de las 8 de la tarde, esperamos contarnos su presencia en su evento familiar y esperemos que sea desvalorado. Y es un evento muy permanente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Julio García y formo parte de mi gran sin discriminación. Queremos agradecer a cada una de las personas que más de 15 años han trabajado con nosotros en este proyecto. Queremos agradecer a los municipios de Tahuaga, Saranguy, Cáceres y muchos más. Queremos también agradecer a los secretarios de Tabasco, Samofipa, que se han sumado y se sumarán con nosotros en esta marcha para descargar el 15 aniversario. Que me beses que me cuide, que me muñeca, me quiere. Están todos obviamente invitados a integrarse con esta marca, con Julio Gay, que me beses que me cuide, que me muñeca, me quiere. Que me beses que me cuide, que me muñeca, me quiere. Y no hombre, no me casas. Por este medio le hacemos la invitación para disfrutar de una espectacular, gran cantante y buena amiga, María Bacenhuay, que se presentará este 10 de junio en el malecón de la ciudad, el punto de las 8.30 de la noche. Me decía que ella nos platica el orgullo que se sienten y celebrar junto con nosotros estos 15 años en la asociación civil, un cambio sin discriminación. No falten, esperamos. Mi gente hermosa de Ciudad del Carmen, soy su amiga María Naciona y nos espero este domingo 10 de junio a las 8.30 de la noche en el malecón de la ciudad para que celebremos juntos los 15 años de la marcha del Julio Gay. Y esto, por supuesto, apoyado por la asociación de un cambio sin discriminación. Entonces espero para que reivindemos los dos años en la red, no se lo podemos perder. El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy. Gracias a todos por su valioso tiempo, por escucharnos, todo lo que vamos a hacer en este gran evento. Y también queremos agradecerle de corazón a todos los patrocinadores que están participando con nosotros, apoyándonos, que han confiado durante todos estos 15 años y pues siguen con nosotros. Es verdad que les agradecemos de corazón y los esperamos este 10 de junio en nuestra marcha del Orgullo Gay número 15. ¡Gracias!